Todos, partida, salieron los participantes, la misma es mala para el Tordillo, queda en el último lugar, el número 12, el caballo Mr. Potomac, también con inconvenientes, Trentino, viene rápidamente, fulminante, con velocidad por la parte exterior de la cancha y se apodera de la punta de Yuri, corre en el segundo, en el tercero se acomoda Red Tail, Don Salín en el cuarto, en el quinto trata de mejorar Semiólogo por la parte interior de la cancha, luego de Semiólogo trata de recuperarse por la parte exterior del caballo Rocolero, así están recorriendo los primeros 400 metros y el Tele Timer señala 21 segundos y 4 quintos para los primeros 400, fulminante, se dispara en punta, colocó ventaja de 2 de 3 cuerpos sobre Red Tail, que corre en el segundo lugar, en el tercero Don Salín, en el cuarto de Yuri, que en el quinto trata Gran Keiber de aproximarse cuando se acercan al giro de la última curva, en la tercera válida para el 5 y 6 nacionales, fulminante, está dominando y crecido en la punta cuando gira en la última curva, entran en la recta final con fulminante dominando, Don Salín corre en el segundo lugar, en el tercero trata de aproximarse al ejemplar de Yuri cuando restan 250 metros para la sentencia, fulminante, está dominando Don Salín a la carga con el caballo Red Tail por la parte exterior, Gran Keiber también trata de aproximarse, pero fulminante, está dominando el caballo Gran Keiber a la carga por la parte exterior, y Don Salín, pero fulminante, está duro en la punta, en el trofeo, Francisco Di Méndez, y se lo ganó el 7 fulminante. En el segundo, Gran Keiber, tercero para Semiólogo, el cuarto para el ejemplar Rey Teira, pareado con Don Salín, después está llegando Rocolero, el tordillo Mr. Potomac, efectivo, el ejemplar Trentino con De Yuris en el último lugar. Parciales, 21, 4, 47 flat, 1, 12 flat, y 1, 18, 3, el coso de coche. Parciales, el caballo Terce en el cuarto puesto, el caballo Red Tail, el número 5, tomen en cuenta, para una próxima actuación, a este número 5 Red Tail, ahí está ganando fulminante. Parciales, 21, 4, 47 flat, 1, 18, 4, 47 flat, 1, 18, 4, 48, 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 48